Y el clima sigue dando que hablar, las irregularidades del mismo hacen estragos en la humanidad de los atribulados vecinos del noroeste del Gran Buenos Aires. Hoy salieron abrigados y con paraguas. En la jornada de hoy hubo una temperatura mínima de 11 grados y todavía algunas lluvias durante todo el día. Mañana se viene el frío con todo, se pronostica 4 grados de mínima y 11 grados de máxima. El pronóstico para los próximos días estipula la continuidad del clima irregular. La jornada de hoy, como ustedes están viendo en imágenes, los bonaerenses vivieron una jornada con cielo nublado, algunas lluvias, mejoramientos temporarios, vientos moderados del sudeste y una temperatura que osciló entre los 11 y 14 grados. Para mañana viernes se anticipa cielo nublado, probabilidad de precipitaciones mejorando hacia la noche, vientos leves del sector sur y una temperatura que va a oscilar entre los 4 y 12 grados. Para el sábado se prevé cielo algo a parcialmente nublado, baja sensación térmica, también 4 grados, vientos leves a moderados del sector sur y como dijimos la temperatura estará entre 4 y 13 grados. Mientras que para el domingo anuncian cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves del sector sur rotando al este y una temperatura que va a variar entre los 3 y 4 grados de mínima y 13 grados de máxima. Pero el lunes volvería al mal estado del tiempo, manteniéndose irregular y con bajas temperaturas durante toda la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!